7 de la noche, 51 minutos. La noticia del día es nuevamente el caso Colmenares. Esta tarde uno de los llamados testigos falsos de la Fiscalía dio unas explosivas declaraciones. Jesús Albeiro Martínez dijo que él mismo participó en la golpiza contra Luis Andrés Colmenares. Estas fueron sus palabras. Lo que yo venía a confesar, que había dado mis declaraciones fraccionadas, hoy la venía a decir completa, que yo sí tuve que ver con los golpes que se le proponieron a Luis Andrés Colmenares. Es que yo no estoy diciendo falso, es que no me están dando las garantías que me prometieron cuando se charló a un principio. Pero esto no se queda aquí. Otro de los detenidos, por supuesto, falso testimonio, Jonathan Martínez, también habló. Y reiteró que él sí vio lo que sucedió esa noche. Yo no me pienso retractar, yo no me pienso retractar de absolutamente nada de lo que ha dicho. Y voy a seguir hasta el final, voy a asumir la responsabilidad de lo que me pase o en donde pueda llegar yo. Pero voy a seguir. Gústele o no a quien le guste, voy a seguir. Los abogados en el proceso reaccionaron. Los representantes de Laura Moreno y Jessy Quintero revelaron que sus clientas se declararon víctimas en el proceso. Y Jaime Lombana, abogado de la familia Colmenares, advirtió que estos testigos fueron enviados por alguien para torpedar el proceso. Pero lo importante no es limitarse a esos falsos testigos, sino de quién estaba detrás de esos falsos testigos. ¿Quién los trajo al proceso? ¿Qué fue el fiscal González? ¿Qué es el mismo que trae el falso perito? Ah, yo sí, claro que hay algo oscuro detrás de esos testigos. Yo sí tengo la convicción de que esos testigos los montó alguien precisamente para imposibilitar que el juicio se llevara rápidamente y generar errores en la acusación. Que me parece que es lo que corrigió en buena hora la fiscalía. Ahora la pregunta es, ¿la justicia tendrá en cuenta esta inesperada confesión? Esta es una noticia en desarrollo. Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Y ahora vamos en vivo a los juzgados de Paloquemado, donde se adelanta la audiencia de legalización de captura de los tres testigos del caso Colmenares. Julián Ríos, que es lo último. Buenas noches. Buenas noches, María Lucía. Pues bastante movida está esto que se ha llamado la novela judicial en el caso Colmenares, aquí en el complejo judicial más importante del país, el complejo de Paloquemado. Hoy fue judicializado el primer testigo contra Carlos Cárdenas, se trata de Jesús Alberto Martínez. Esta persona fue enviada a la cárcel modelo de Bogotá por decisión del juez. La Fiscalía General de la Nación dijo que esta persona mintió, que dijo que había personas y vehículos en el lugar, en el Parque del Virrey, la noche que sucedieron esos trágicos hechos en los que supuestamente fue asesinado Luis Andrés Colmenares, y la fiscalía dice que nada de eso es cierto. En este momento, pues Jesús Alberto Martínez es trasladado a la cárcel modelo en el centro de Bogotá, pero él ha dicho, ha hecho revelaciones importantes y aún sorprendentes aquí a los medios de comunicación, en una especie de rueda de prensa, él no sólo dijo que era testigo de esos hechos y ratificó, sino que dijo que también había participado en esta golpiza que se le dio al joven Luis Andrés Colmenares. Mentira o verdad, esto le corresponde a las autoridades verificar. Entre tanto, aquí en el Compleo Social de Paloquemao también se adelanta una segunda audiencia, se trata de la audiencia contra Jonathan Martínez, esta persona es judicializada, y en este momento un juez de control de garantías decide si le dicta medida de aseguramiento en su contra, también sería enviado a la cárcel modelo. Hacia las 8 o 9 de la noche también se adelantará la otra audiencia contra el tercer testigo, José Wilmar Ayola. Esta persona está aquí recluida en el CTI, los calabozos del CTI, y posiblemente sea trasladada a un juzgado donde también se va a adelantar la audiencia en su contra. Seguiremos muy pendientes de lo que pueda suceder, María Lucía y Jorge Alfredo, en esta situación judicial, esta novela que sigue sorprendiendo aún más a los colombianos.